probar todo el cibo 12 12 banero yo hasta los retos que lo vuela los cerrados de que esto le reto que el sorbo que lo vuela mire la gran diferencia mire ah eso ya lo han dado 12 serranos también con la picante huélele huélele cuánto 12 serranos rige 20 ah entonces le pongo los monos le pongo 25 25 en serio en serio pero esto es lo de aquellos van el pollo de miro es un fracaso para los tamales espéreme que hizo chugar con los frijoles por fin pero que lo que lo hizo los cambios va a dejar los mismos ahora que no los cambian y en que la boca tiene que tener la receta no si tiene que decir si 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 mire que fracaso vieron lo de kevin vieron lo de kevin y viendo el montón de rayones y dice que no estaba usando los tenedores para hacerlo y ten kevin dijo que mire estaba toda rayada dijo que no ya estaban que barbaridad te echaste la cacerola tantas cosas como les digo tantas cosas que hay que ver que cuando vengo aquí el pollo de henry tiene nomás sabor a consomé y chuquilla y chuquilla está horrible el pollo las carnes obviamente porque esta carne está un poquito pesable no nada los tamales de hilo que yo no sé de cocina pero el pollo para los tamales no así se cose ahí y ese recaudo para que está crudo para que está crudo no lo ha cocido simple no tiene sabor a nada amargo no vas a escuchar no morir en agua no se necesita sabor porque no le echo de tu madre ah mire no hija no la masa no tiene sabor no es así la masa esa no es así 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 ah te faltó pero de manteca tal vez porque no tiene sabor tiene poquito poquito y se le quiemos hasta la masa el milagro que no está ahumada mi milagro no no está ahumada no está ahumada viste o te estaba cosiendo lo que está haciendo la media cuando yo llegué ahí estaba francesca ojalá te estaba chismeando le dije y yo le dije y que pero que van a poner ahí le dije yo a quien a quien a hilo ah de ese fogarón supuestamente yo no sé si la neidy apagó el fuego de donde tenía la carne o ya lo bajó pero supuestamente ella lo tiene ahí porque la carne está dura dura pero está mal agua no está mal y me dijo me hacen que me herva la salda un poquito más y se les fue el agua es un sal a la neidy pero tenía un montón de agua lo que hizo lo de encima estaba ahumado pero es lo que hizo cuando nosotros sacó lo de en medio y lo tiró para encima entonces lo demás lo tiene que estar en algún basurero ahí no sé no pero yo creo que abajo lo tiró ah ok ah que fracaso mire eso es el más fácil que llevaba era de lo más fácil esa horcheta no hija no lo coló ni nada pero no pero es que no no mire sabe que lo que lo sabe lo que ha hecho le echado leche condensada para que tenga buen sabor prácticamente esa horchata de arroz le siente nomás sabor a leche condensada no tiene es que no lo coló que inútiles estos hombres que barbaridad si el agua chile la horchata de arroz es lo más fácil que puede haber en el mundo cuánto lleva ahí 30 serranos 30 serranos habanero huele bien probé no a probar sí ok si está bien para agua chile yo siento que está bien felicidades zapito felicidades va perfecto papá hasta ahorita hasta ahorita lleva de primer lugar felicidades zapito perfecto perfecto muy hermano en serio no mami yo me voy a hacer la receta ok no mami chilaquila chilaquillita lo primero que les diga esto es el camión me dispara un aguacate oh wow no sirve ya don pay no cama ya no lo permita y ya tienen bastante bastante asosada no la primera primera están desperdiciando todo prácticamente es que mire ay dios mío es que como hacemos pues mire qué cosa no me fijé pero no la está pero no la está raspando supongo porque es nomás encima mire mire con el chile el bruto o el bruto está jugando mire 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 este aceite que está usando armando este aceite usado usado de qué de dónde lo ha sacado la tortilla ya le está dando más sabor solo de oler al aceite sabe que es aceite ya usado de algo yo creo que del aceite que usaste la voz y el pala que se está usando supuestamente para darle sabor verdad de las pastelitas de hierbas tostadas de las tostadas ha sido más bruto eso apesta si es que es claro aceite para el huevo el huevo el huevo que existe la mañana si porque es simple si hubiera sido dulce si hubiera tenido no pero la tortilla si le va a más sabor porque ya es rehusado siento yo es que es para chilaquiles hija no es como tortilla frita es diferente fuera que fuera tortilla frita y después hombre a oír bien ahí como taco de fajita que es 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 guapala don joni no lo bote don joni no brica más no no yo quiero para mal pero me perdió lo comen no bueno no bueno a usted gusto no tiene sabor a nada no tiene sabor a nada aquí creo yo porque aquí hay medios que está haciendo calor pero ya no hay mucha luz julio chate la misión de la mesa porfa unas cinco mesas sí que le ayude no es que a mexicana la cena que la opción tenemos no es que sí porque eso no no está comestible al menos que hagamos una recopilación y le demos un saborcito después nosotros como que revolvamos todo parece que también se va a embolicizar mucha comida por ejemplo los tamales no no porque como le vas a decir de arreglarlo es que no sabes no sabes si las cosas bien así entonces unas seis mesas desde aquí para allá unas seis mesas por lo menos ahorita sí a mí también ya me está ya me está volviendo todo tranquilo, estamos así, ya me quiero emocionante ver este fracaso qué vergüenza lo único que ya puedo probar de aquí es el queso porque no lo hizo o las tortas del chavo, eso sí va a quedar divino, exquisito mi pregunta es a qué horas lo va a hacer porque he visto que todo el día he estado parado aquí y no ha hecho nada, es literal como pasan los videos lo mismo que hacen los videos, lo mismo hizo ahora, solo estar parado es todo, todo el día, todo el día qué barbaridad está bien difícil con estos hombres aquí, vamos con todos en general vamos a mejorar es lo que hay, no, yo no puedo decir más y nunca en vez de meter algo mejorcito, siempre mete cosas peores el chévere ¿cómo me voy a enamorar yo de alguien aquí mejor este pino ¿sugar? 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 ¿sugar se hizo maricón? ¿a vos? ¿el luna que va a probar? no, no, no la verdad que aquí el hombre por acasado, la verdad que no es que aquí debería además de la cuna de los fracasados fíjese, siento yo que que lo hacido quiero probarla queremos probarla queremos probarla ¿mey? decidió probarla ¿me? sí ¿me. y esto vean ustedes que le gusta eso lo que hizo el chile no yo pensé que Pei iba a salvar esto pero no